Contra la pared Y alce bajo Y alce bajo Veamos el piso Venimos por el sal Y alce bajo Venimos lucecitas Ahí Venimos así Y cut 裹ico Contra la pared Contra la pared otra la pared otra la pared su teo, su teo su teo, su teo otra la pared, voy a dar de material bueno, bien, para la gai eso